¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué gran jugada! 50, 60 metros para Maradona Y no pudo hacer el gol porque el palo lo impidió Le ganó a un golpe de Leonel Herrera Le ganó a todos Y el aplauso, la ovación de Ñuñoa para el señor Diego Armando Maradona La pelota la tiene Diego Armando Maradona Galeto que no puede, este es Maradona Bien Maradona, grande Maradona Todos los aplausos son para vos, men El arco viene de Maradona, ¿no? Aquí recibe, levanta la cabeza Le lleva al rebote frente a Galeto Sigue, no lo toca, arribadero, le pega El chocho Allí la pelota viene para Torres En 10, en 10, en 10 La quisiste hacer de lujo histórica, maestro Es que se había quedado sin ángulo No le quedaba otra porque cuando quiso dominar la pelota se le fue larga Pero entonces tuvo que girar Ahí se le va larga Y la... Sigue Maradona Sigue Maradona Sigue, sigue Vamos a ver Javier Laíso sigue Se abrió demasiado Cerca de 3 días Maradona Insiste Está llegando, oh, el arquero antes Al piso Maradona Medio de este partido Maradona Y va por la revancha Vamos Maradona Sigue Maradona Quisiera desde atrás Nadie lo puede agarrar Príncipe tampoco Sigue Maradona Maradona, 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 Maradona Luis Gómez Y ovación en el estadio para el emperador Maradona Lo merecía Diego, ¿eh? Lo merecía Observen la jugada Lo dejó en el camino a Príncipe Y se va Y es molestado Y se va Y sigue Y se va Espectacular El remate Y el arquero que sale Picando Tapia Pica a Diego Se sacaba de encima Domínguez, va Otra vez Maradona, va Maradona, va Valdello, va Maradona, Maradona, va Va bien para pegarle Va Maradona, buscando adentro Como acomodó Bueno, apareció el factor desequilibrante del partido Este es el Maradona que debe aparecer El Maradona que hace esto Que deja hombres en el camino Contra eso no se puede Contra esto No hay sistema Ni cerrojo Ni manera defensiva Que pueda tener la victoria El desequilibrio que provoca la individualidad sobre el adversario El Pepe, el toque para Diego Está solo Canilla Miralo Diego Aquí va Diego Diego, lo adelantó mucho Pico, Diego de nuevo Qué golazo Qué golazo Diego Hacelo vos Diego, Diego, Diego Diego ¿Cómo hago para explicar esto ahora, Diego? Maradona Sigue Diego Maradona Atención cercana Un pez Sigue Diego Sigue Diego Atención cercana Al arquero Maradona Se lo perdió Señores, el aplauso El astro del fútbol mundial Antes que Diego Ven que es muy listo Y muy rápido para salir La toca suavemente Le falla por un pelo el cálculo Perotti A Perotti Diego Buena jugada, eh A ver cómo le pega A ver cómo le pega Golazo Si le pega Y no podía Insistimos Anda mal en la definición Una gran jugada de Maradona Como vieron ustedes Toca sobre la cabeza del defensor La baja sale Hernando Podía haber seguido Abriéndose sobre su derecha Prefirió tocar por abajo ¡Gracias! Para modificar en su favor El resultado Maradona espectacular Se va Maradona Solo Atención Solo Atención Cero al arquero No deja vayan el camino Maradona al piso Filiol tiene que ser amonestado Lo tomó a Maradona Maradona había arrancado En su propio terreno Lo perseguía Tarantini Ahí va Filiol La hace bien Filiol No alcanza a tomarlo Sino que lo desvía Por eso el árbitro no la amonesta ¡Gracias! Señoras y señores Otra vez Maradona ¡Polo peregrino! ¡Caña! Acaba de un igualarse El gol rojo Esto es curioso Maradona le paga a Chilabert Y Chilabert a Maradona ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bien le pegó Maradona A esta pelota! ¡Vean ustedes! Porque acá tiene más distancia No está tan cerca ¿Dónde la pone? Bueno, Chilabert Es posible que la sacara Al arquero La pelota alcanza Quizás Inclusive Tocarla ligeramente En esta oportunidad Por eso la pelota Toma efecto Al dar en el pago ¿Eh? Aquí lo peor Pero qué bien Lo peor a Maradona Y dónde la van colocando Y allí huele a Chilabert Vean ustedes A ver Alcanza a tocar la Chilabert Y luego está por el pago En el ángulo derecho Se metió la pelota Allí está Perdomo Anticipo de Cuchufo Buen toque de Troglio Para Maradona Para Maradona ¡Diego, Diego, Diego, Diego! ¡Pero en el travesaño! ¡Pero en el travesaño! Por igual lo quiso Diego Había que cerrar e irse Si metió ese gol Casi desde la mitad de la cancha Se paró el público Todo el público Acá en el Maracaná Miren eso Por Dios Si entraba Era una obra de arte Cero a cero Argentino, Uruguay, Ricardo ¡Qué impresionante lo de Diego! Aquí mira libre Como el viento viene Aquí libre Como el viento vuelve El amor y la fuerza De todo el que lo quiere Aquí libre Como el viento vuelve Para darse Para darte Todo lo que tiene ¡Magia! ¡Su magia! Maradona 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 Diego Nunca te vas a morir Aquí libre Como el viento vuelve